Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Info 3 Compacto de Noticias, primer noticiero regional dedicado a redes sociales. Nosotros ya nos metemos en la información con el tema número uno de esta jornada. La atención porque en el día de hoy aumentaron los pasajes en la línea aérea de bandera. A partir de hoy rige un aumento de casi el 3% en las tarifas de cabotaje, que serían todas las tarifas para volar dentro del territorio nacional. Eso significa que para nosotros que estamos tan distantes, hoy la tarifa solamente para ir a Buenos Aires va a rondar los 10.000 pesos y entonces la clave va a ser comprar el pasaje con anticipación para poder acceder a las tarifas que son más económicas. Aerolíneas también ha anunciado que va a empezar a incorporar lo que se llaman bandas tarifarias o familias de tarifas que tienen distintos servicios dentro del precio que uno paga. Es así que, por ejemplo, uno cuando pague el pasaje va a ver un diferencial si viaja con equipaje de cabina a si viaja con equipaje de bodega. Es decir, viajar con equipaje de bodega va a salir un poquito más caro porque va a tener el adicional de ese costo. Y continuamos ahora con la información número 2 de esta jornada. Desde Defensa Civil Provincial analizaron los números de los accidentes que arrojó el año 2018. Los números que salen por ahí en algunos medios son en realidad accidentes y víctimas fatales, pero en realidad de toda la provincia, en el ejido urbano y también el CUT3. Lo que nosotros estamos manejando más estadísticas de lo que sería la CUT3 y son aparentemente unas 5 personas que han fallecido en el transcurso del año 2018. Generalmente nosotros lo que hemos visto es que más allá de los accidentes que han tenido las personas, por ahí el problema no es justamente la precaución de ellos. Ellos tienen tos cubiertos con clavos, van con los vehículos en condiciones, pero bueno, la calzada siempre le da una mala jugada justamente por que está siempre escarchado o por ahí los horarios que se tira la gente a transitar. Por ahí la gente ve que la calzada está seca y en algunos conos de sombra está escarchado y bueno, eso es lo que por ahí los tomas de sorpresa causan por ahí algunos despistes de accidentes. Y seguimos ahora con la información número 3 de este compacto de noticias. Atención porque en Río Grande se ha normalizado la tensión en Lances. A principio de este año encontramos que había algunos problemas o que por ahí algunas cuestiones del gas eran muy antiguas y en conjunto con el dueño del edimueble hemos logrado llevar adelante algunas obras y algunas refacciones que nos impedían abrir a primera hora porque era un tiempo que utilizaban la empresa para trabajar. Así que estuvimos prácticamente una semana atendiendo de 9 de la mañana a 3 y media y a partir de hoy hemos vuelto al horario normal porque hemos terminado con las obras y nos han aprobado todos los papeles y todos los requisitos que tiene la empresa que presta el servicio. ¿Ha mermado la cantidad de gente que viene a Lances? La verdad que no, no ha mermado. Ha sido la misma cantidad de gente durante el año. Las planillas están llenas y Lances sigue lleno de gente como todos los días. Muy bien, hasta acá llegamos con este segmento informativo. Recuerden, siempre pueden participar a través de nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en YouTube como también a través de nuestros números de WhatsApp y como siempre descargando nuestra aplicación móvil en esto que es Info3 Compacto de Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!